hola a todo el mundo y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo que parece que últimamente sólo estoy de viaje pero es verdad este vídeo va a ser otro blog de un viaje un viaje también especial me da la luz que esta señorita aquí se nos va de erasmos a londres si todo sale bien porque no voy a contar el caos que tenemos encima porque no merece la pena porque va a salir bien y ya está entonces ahora mismo nos encontramos hoy es viernes 16 de septiembre y nos encontramos al aeropuerto adolfo suárez madrid barajas para ir dirección londres todo nos vamos cinco días a estar ahí bueno vamos a un pueblo vamos a londres pero luego nos vamos a un pueblo que se llama portsmouth que se va y ella verás entonces ese es el plan estamos en el aeropuerto vamos a grabar estos días los planes que hacemos y a ver qué pasa y todo que encima en londres está petado con lo de la solo de la reina a la reina saber que ha fallecido la pobre mujer entonces ya es verdad pobre mujer ha fallecido porque ahora también tenía que descansar bueno que nos vamos y aquí estamos tomando nuestro café y nuestro chocolate 10 del londres nos vamos no hay mejor imagen que saber que ya estás en londres esto nuestra habitación por una noche en londres es muy es muy coge abre eso sí que tiene que Y el hotel es muy antiguo, muy londinense Ha sido todo un desastre Hemos llegado tarde, hemos estado una hora sentados en avión sin despegar Hemos tardado una hora y cuarto del aeropuerto al hotel Bueno, lo que os decía, ha sido un desastre Ha llegado tarde el avión Hemos tardado una hora y cuarto en llegar al hotel Pensábamos que a las 8 íbamos a estar en Londres Hemos llegado a las 11 y media Y ya vamos sin comer desde la hora de que la comida Que encima hemos comido melón y una tortilla francesa Porque estábamos agobiadas con todo Que mi hermana tenía que hacer un examen antes de venir Un desastre Entonces nos morimos de hambre Y ahora obviamente en Londres está todo cerrado Vamos a ver qué Vemos a cenar y a dormir Que mañana nos espera otro día movidito Así que ya, hasta mañana Muy buenos días Ya en pie Recorriendo Londres Ha sido una mañana un poquito caótica El viaje está siendo de microinfartos Pero todo va saliendo bien Esta mañana mi madre a las 7 de la mañana 7 de la mañana Que ayer nos acostamos a las 2 Se ha despertado y ha visto Se ha despertado y entonces ha visto Que habíamos dejado los móviles cargando Porque ayer nos dimos cuenta Que se nos han olvidado los adaptadores Para cargar el teléfono Y encontrábamos un enchufe en el baño Que medio cargaba Entonces yo dejé mi móvil cargando Y esta mañana cuando se ha despertado mi madre Me ha traído el móvil totalmente muerto No se enciende Entonces nos hemos despertado Yo vale, la batería ha petado Me he quedado sin móvil, genial Me veía en Apple ya de aquí en Londres Pagando 15.000 euros por un nuevo móvil O no sé qué Ay, qué sitio más mono Ya os lo enseño Entonces bueno Nos hemos despertado ya Hemos salido de la habitación He dejado el móvil en recepción A ver si me lo podía encargar y encender Hemos bajado a desayunar Todo esto es inmóvil Os he grabado alguna cosita con el móvil de mi hermana Y gracias a Dios El móvil se ha encendido Entonces, buenas noticias No tengo que pagar No tengo que ir a Apple Y bueno, ahora ya estamos por aquí Antes de que se vaya este sitio os lo voy a enseñar ¿Cómo puede ser tan mono? Me encanta Bueno, continuamos La mayor alegría de mi vida cuando se ha encendido el móvil No he tenido que pagar 15.000 euros para conseguir un nuevo móvil Por ejemplo, Apple pone esos precios Y entonces nada, ya hemos salido del hotel como a las 8 y media Hemos ido a la estación de tren a London Victoria Station Que ahí es donde íbamos a coger el tren a Portsmouth Que vamos hoy, que es ahí donde se queda Sylvie de Erasmus Si todo va bien Y bueno, primero la residencia que entra hoy a la residencia supuestamente Entonces nada, nuestro tren sale como a las 12 Y son, pues deben ser como las 10 de la mañana Entonces hemos decidido dar una vueltecita por aquí Estamos yendo a London Que nosotros vinimos a Londres, yo he venido una vez, mi hermana también De pequeñas, entonces no me acuerdo de nada Y como vamos a estar muy pocos días, pues bueno, en Londres un día Estamos aprovechando Y ese es el plan de hoy Así que os voy enseñando, de momento me está encantando Y ya vamos a averiguar que la cola es para dejar flores en el Buckingham Palace Entonces, obviamente para ver el palacio pues tienes que hacer la cola Si no, no lo vamos a ver Muy fuerte Y todo el mundo con flores y vienen solo a dejar las flores Que sentimiento, que guay Ya me está dando una vueltecita Momento café Muy necesario Que encima hacía tanto que no tenía frío Que sienta tan bien el cafecito caliente Todo es maravilloso hoy Y ya vamos caminar al tren a ver qué tal se nos da Madre mía Después de una travesía de locos Ya has dicho que estás viendo el viaje de los microinfartos O de que todo sale mal El tren ha sido un desastre Era directo De repente han dicho que se cancelaba a mitad del trayecto Hemos tenido que estar 20 minutos esperando bajarnos Nos teníamos que cambiar a otro tren De ese tren a otra estracción Y coger otro tren a donde íbamos Todo esto entendiendo la mitad de lo que nos están diciendo por los altavoces Porque hemos sabido que un hombre iba al mismo Y que nosotras Y le hemos seguido Pero desastroso Teníamos que llegar a las 2 Y son las 3 y media ahora mismo Y ya estamos en la habitación de nuestro hotel aquí Que es un hotelito así chiquitito Porque no había mucho más Y para nosotras dos está bien Porque en principio Si todo va bien Silvia entra hoy en la residencia Y si no pues mañana a ver Así que ahora mismo estamos deshaciendo las maletas De todo esto Hay que sumarle que vamos con 4 maletones Porque 3 son de Silvia y uno nuestro Entonces Caútico todo Pero bueno ya estamos aquí Ya hemos llegado Y ahora vamos a Estamos esperando a que se cargan un poco los móviles Porque como nos habían olvidado los adaptadores No lo hemos pedido cargar Y nos hemos quedado sin móvil Ya hemos comprado adaptadores Aquí están Entonces estamos esperando a que se cargue un poco el móvil Para ubicarnos y saber guiarnos a los sitios Y vamos a ir a salir ahora por aquí por Potsmoth A investigar A ver cosas Y sobre todo a comer Que a ver donde nos dan de comer En Londres a las 3 y media Nos van a dar de cenar Pero aquí No sirve Silvia ponte que te haga una foto Es la puerta de tu red Silvia de Aventura Silvia de Aventura Silvia de Aventura Silvia de Aventura ¡Suscríbete al canal! El baño queda que no nos gustaba mucho Oye, pero está muy bien Tía, yo me quiero quedar, Silvi Si no te ha quedado a ti Bueno, ya estamos aquí las dos Hemos dejado... Bueno, es que ha sido muy emocionante Silvi ha entrado... Estábamos angusqueadas Mi madre y yo porque somos De lo peorcito que hay Y Silvi ya hemos entrado en su habitación Hemos estado dejando las cosas y tal Y entonces mi madre y yo A ver si conoce a alguien y tal Y justo se han quedado fuera Mi madre y mi hermana Que yo he ido al hotel a por el móvil Y se acerca un grupo de españoles Que están aquí, todos súper monos A hablar con ella ¿Eres española? Nosotros también Acabamos de llegar hoy Eran cuatro Y ya nos está hablando Y entonces ya la hemos dejado con ellos Que se vaya con ellos Porque nosotras estamos aquí Para ayudarla en el traslado y tal Y no sé qué Pero la idea es que empiece a hacer su vida Aquí desde ya Para que se acostumbre Entonces, pues ha conocido un grupo de españoles Estamos muy felices las dos Pues ha ido con ellos Entonces nos estamos mucho más tranquilas Nosotras sin ninguna duda Y nada Entonces está siendo muy emocionante Y ahora estamos dando un paseo aquí Por el pueblecito Que la verdad es ideal Esta calle me encanta Y vamos a ir a un centro comercial o algo No sabemos muy bien a qué Pero a dar una vuelta Nos hemos recorrido Posmoz entero yo creo Nos hemos recorrido Posmoz entero yo creo Vamos Estamos sentados en la puerta De la residencia de mi hermana Y cualquiera que nos vea Damos vergüenza Pero no podemos más En los dos nos montan los pies Y como claro Hemos comido a las 4 de la tarde Cuando hemos llegado del tren Y todo y tal Y aquí todo cierra súper pronto Entonces otra vez Hemos comprado cosas en el súper Que tampoco tenemos nada de hambre Porque nos hemos metido Un platazo de pasta Entonces hemos comprado tipo fruta Yogur y tal Para cenar en la habitación del hotel Y ya nos vamos a dormir Hasta mañana Que también es Bueno mañana es un poquito más tranquilo Porque no nos tenemos que mover Vamos a estar por aquí y tal Pero son días intensos Así que hasta mañana Mi madre son a borde No hizo a 10 Adiós Muy buenos días Primer día entero en Portsmouth Tercero en Inglaterra Tercero ya Sí, bueno Bueno El viernes no contó mucho Como veis hace un díazo Un solazo Que cualquiera que Que le digas Que esto es Inglaterra No sé lo que Estamos teniendo una suerte Un tiempazo Que la verdad que ha sido a gusto Que me hace hasta No calor Pero no hace frío Si está genial Así que Ya nos hemos despertado Nos hemos vestido Arreglado Estamos viniendo A la puerta de la residencia A Portsilvy Que ha pasado aquí Su primera noche A ver qué tal Y vamos a ir a desayunar Y hoy el plan es Pues estar Por aquí Sí, ahí pone Es como la zona del puerto Bueno, vamos a ir a desayunar Ahora y a mirar sitios por aquí A disfrutar de este Súper día Música 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 Hemos estado viendo Una misa Que le hacían a la reina Muy bonita Y María y yo ya Estamos arrasando Un supermercado Somos lo peor Lo peor Entramos y empezamos a comprar Cosas en plan Esto viene bien Medicinas Cazas Almohadas Lo peor es que No es para mi hermana Para nosotras Pero bueno Me encanta entrar En los supermercados De todos los países Y mirar Que tienen de todo Y este es súper barato Pero está todo a un euro Entonces está genial Yo me llevo Mi chocolate favorito Del mundo Que es el Aero Que solo lo venden aquí Y está muy guay Y aquí seguimos Pasando la mañana Música Me han dado una cartita De esas de estudiante Para ir a todas las fiestas Así que a lo mejor me apunto Nos hemos perdido un poco Pero ya llegamos Es ideal Son casitas súper inglesas Me encantan Me quiero quedar Música 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 Nuestro planazo Es mi adiós Es como planar Bueno Comida o cena Porque No sabemos Aquí ya ¿Qué hora es? A cuatro A cuatro Ni en Madrid comemos tan tarde También te digo ¿Dónde hay? Nunca Que ni en Madrid comemos tan tarde Hemos recuperado Y además Por cada sitio que vas Parece un sitio totalmente distinto Ahora estamos viendo como A la zona de los edificios altos Financiera y tal No sé si financiera Pero Suena bien Y parece totalmente distinta A la zona donde las residencias Que son como más casitas O la zona de la costa Que era como Muy playera Así que mola mucho Ay los grasoles Qué cookies Y vamos a ver El ¿Cómo se llamaba? Espinake Tower Que se ve desde ahí Que hay una cachotorre aquí Mira Estamos probando La bebida hamaitana En Londres Se llama Hay que ir a Jamaica Esto está ¿Yo? No sé si es algún crucero Pone que es de 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 uva Ya estamos de vuelta En el hotel Tomando un té Antes de De irnos A la cama Hemos estado Tomando Lo que os he enseñado Y luego hemos dado Un poco de paseo más Pero es que hoy Hemos andado 26.000 pasos O algo así Ya No damos para más Es pronto Hemos comprado Unas cookies Y esa ha sido nuestra cena Estamos comiendo Estamos comiendo maravilla Y ya nos vamos a ir a descansar Y a dormir Que mañana tenemos un día Intenso Así que Otro día más Hasta mañana Muy buenos días Otro día más Desde Inglaterra Hoy estamos Son las 10 de la mañana Ya nos hemos levantado Hemos cogido un Starbucks ¿Qué os pasa? Os estoy viendo ¿De mí? No De la vida Os están viendo Hemos cogido Starbucks Para desayunar Y vamos Estamos en la estación De Portsmouth En dirección Londres Que hoy es el día 19 de septiembre Es el día Del entierro De la reina Y estando aquí Era un momento Histórico Para perdérselo Entonces decidimos En el último momento Porque nos ayudará Quedarnos todos estos días En Portsmouth Con Sylvie Decidimos coger un tren A Londres Porque hay que vivirlo Tenemos que verlo Sabemos que va a estar Llenísimo Que no vamos a ver nada Pero por lo menos Estar ahí Ver ese ambiente Nos apetecía mucho Ya que coincidía Que estábamos Así que hemos cogido Un tren Que tardamos como Dos horitas a Londres Llegamos a las 12 Y vamos a pasar Todo el día en Londres Que también me apetece Porque yo he venido Una vez Pero no me acuerdo Y ver cositas Un poco más de turismo Por ahí Por Londres Así que ese es nuestro plan A ver qué tal Y que os enseño Porque yo creo Que va a ser muy guay Qué fuerte Estamos en el tren Todavía Y a las 11.55 Hay dos minutos De silencio Entonces acaban de decir Por megafonía Que dentro de cinco minutos Empiezan Los dos minutos De silencio Y por la reina Me parece muy guay Muy fuerte Porque iba a ser En todo Toda 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 Inglaterra A la vez Entonces Me parece muy fuerte Que lo digan En el tren Y todo Ya estamos en Londres Acabamos de llegar Y aquí estamos Yendo a todo el mundo Que va en la misma dirección Que ya Ha salido el coche Y Va a ser casi imposible Verlo Pero Lo vamos a intentar Ya hemos subido a un muro Muy alto Para verlo Para ver si vemos algo Bueno Porque claro O sea Va a pasar por ahí Por ahí Va a pasar Ahí estamos Está llegando Pensábamos que no lo íbamos a ver Porque Llevamos aquí 45 minutos Pero si está llegando Está llegando Lo hemos visto Qué fuerte Pensábamos que ni de broma Ha sido parecido Un silencio sepulcral Ha pasado el coche Y todo el mundo Se ha puesto a aplaudir Ha sido muy bonito Yo casi lloro Me emociono con estas cosas Hemos encontrado Un sitio de hamburguesas Que se llama Y nos hemos parado Aquí a comer Porque es que ya No podemos más Tenemos hambre ¿A quiénes? A ellos Ay pobres Y nada más Tengo bacon cheeseburger Y patatas Y a comer Y luego creo que nos quedan Otros 33 minutos Andando a la estancia Pero bueno Después de comer Ya no tenemos nada mejor Que hacer Hasta Porque no nos da tiempo A ver mucho más Nuestro tren a Forse Moods Salía a las 6 Y son como las 3 y media Así que Este es el plan Está todo el mundo En la calle Entonces claro Se complica Cansancio Pero que guay Qué pintón Qué buena pinta Es que pone que es De las mejores hamburguesas National Burger of the Year No han ganado Aproveché Mirad qué monada Hay corazones Hay que ponerlo Ah Qué lindo Ese policía Súper simpático Vamos a hacer una cosa de eso Ya en el tren de vuelta Con prositos Ya estamos de vuelta En un posto Y hemos venido a cenar Sin nada de hambre Pero hoy había que cenar Al mismo sitio Que estuvimos ayer desayunando Que es una cosa que aquí Que cierra como tarde Creo que cierra a las 11 Porque es de bebidas Y tal A mi madre le han pedido El DNI en la puerta Y nada Vamos a tener unos paninis Y vamos a cenar aquí Y ya un poquito más Y ya un poquito más Bueno, hoy no os he enseñado nada porque ha sido un día muy estresante esperando a que esta señorita aquí fuera aceptada en la universidad, caótico, nos hemos recorrido todo hasta que nos han dicho que sí, yo he llorado, mi madre casi llora también, estresante porque encima nos vamos mañana, entonces queríamos dejarlo ya todo listo, no nos íbamos a ir sin saber que sí lo habían aceptado y acabamos de redecorar su habitación para estos cinco meses, mirad que mona os lo voy a enseñar Bueno, esta es su habitación, os enseñé al principio, os compro la mantita, la colcha, la plantita por ahí le hemos puesto lucecitas, nos faltan chinchetas para que en el corcho mañana ponga cosas las testitas esas para poner cosas, el ambientador, qué más cosas, la bolsa para la lavadora bueno, yo he organizado los cajones y todo, que me han quedado ideales, vamos todo perfecto ya nos he hecho la habitación, ya se ha hecho mayor y dice que nos vayamos así que, pero muy contentas, qué felices, qué felices, ha sido duro, pero hoy, aparte de sufrir bastante, mientras sufríamos para despejarnos, nos hemos ido a comprar unas cosas mi madre y yo que molaron un montón, os lo voy a enseñar, porque además está súper bien de precio tipo con TJ Maxx, que también está en Estados Unidos y tiene como cosas más baratas de marcas y tal y hemos comprado esto mirad, este pack de Revolución de Skin Essentials, que costaba 9,99 y viene un limpiador para la cara en jabón también viene el ácido, ah no, el hidratante, el gel hidratante para los ojos luego el serum hidratante y también venía un serum de ácido hialurónico y esta crema que es de vitamina C, que es para darte glow y unas mascarillas, ven aquí, tres mascarillas y todo esto por 9,99, es que me parecía que estaba genial y luego aquí, este de maquillaje por 6,99 que viene también, gotas para la base de dos colores distintos luego aquí estos polvos que son traslúcidos, de estos para sellar el maquillaje una paleta de contouring, un concealer, esto es para, pues eso, corrector, un corrector, eso que no me salía y esto para las cejas, me parece que está genial y luego esto que se lo llevamos a mi abuela, porque no había otra cosa y esto a mi abuelo, o sea, tremendo pero estas dos cosas me han encantado, ya os contaré a ver qué tal muy buenos días, último día, ya me miran mal, qué malas son último día por aquí, bueno, último día ya nos vamos hoy última mañana, hace otro día espectacular, o sea, es que está haciendo buenísimo buenísimo, hace un poco de frío por las noches, pero buenísimo y hoy es nuestra última mañana, a las 5 sale nuestro tren que tardamos como una hora y media al aeropuerto y luego sale nuestro avión y llegamos como a las 12 a España pero bueno, así aprovechamos el día con la peque que está por aquí ya está todo más o menos listo y organizado para que se quede a disfrutar que me da una envidia tremenda y nada, hemos estado desayunando hemos cogido una cookie que estaba y la verdad es que como se come en España en ningún sitio porque aquí es que poco más puedes comer que no sea cookies, donut, hamburguesa, pizza y panini, sandwich y tal pero bueno, lo hemos disfrutado y ahora estamos yendo a la zona de la playa que está ahí a comprar un imán que quiere mi madre para mi tía y bueno, regalitos para la familia y esa va a ser nuestra mañana comprar, luego vamos a ir a comer a una zona que es muy mona que está hacia otro lado, que luego os enseño por si alguien de vosotros alguna vez viene a Postmuth para que lo veáis y poquito más ayer no os enseñé mucho porque fue un día caótico muy caótico con final feliz pero caótico y luego ya estuvimos cenando tranquilamente relajándonos y a dormir así que último día de este vlog última mañana os enseñaré un poquito porque divertido tampoco hay mucho pero os iré enseñando un poquito más No se me puede sacar de casa Tenía muchas ganas de tener unos levis Unos 501 y me llevaba dos Unos negros y unos vaqueros Porque había dos por 119 Y me han hecho 5 euros de descuento por rehacerme ese día Así que 114 Yo creo que está bien ¿No? Libras ¿Serán más? Sí o más Son más Es uno con dos más Es un huevo más Son mucho más Son 140 euros Sí Pero eso no me lo habéis dicho Vives en todo el mundo de Yupi Bueno, yo creo que está bien A ver dónde podemos comer Mi fruta Hemos dejado a la peque Ya nos hemos despedido de mi hermana Que duro se hace Ha sido No sé A lo mejor es una tontería Pero nunca ha estado Fuera de casa Ni nosotras a ella Ni nosotras sin ella Ni nosotras sin ella Bueno Yo estoy muy feliz Porque sé que lo va a disfrutar muchísimo Pero el momento de las despedidas Siempre son difíciles Y además es una tontería Porque en una semana Nos vuelve a ver Porque se casa mi prima Y viene a la boda Y luego se vuelve Pero bueno Siempre es difícil Pero sé que lo va a disfrutar muchísimo Y aprovecho este momento Que ya estamos en Madrid Y yo aquí en la estación de tren Que nos queda un largo trayecto Hasta Londres Y hasta Madrid Para despedir este vlog Que creo que ha sido caótico Porque no sé qué he grabado Y qué no he grabado Pero me apetecía Bueno Tener el vlog De visitando Londres Y todo eso claramente Y de viaje Pero este que es más especial Despedirando a mi hermana En esta aventura Y que dentro de unos años Lo pueda volver a ver Y se acuerde De todo esto Así que espero que Os haya gustado mucho Que haya quedado bien Que lo hayáis vivido Con nosotras Y nada Ya después de esto Ya no hay más viajes De momento Empiezan ya los vlogs Normales, diarios Y nada Que empieza una nueva aventura Mi peque Que si lo estás viendo Disfrútalo muchísimo Y nada Que nos vemos en el siguiente vídeo Muchísimas gracias Por estar un día más Por acompañarnos una vez más Y nos vemos en el siguiente vídeo Un beso muy fuerte No No Gracias.